El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Que no he venido a amar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Salud, Señor Jesús. La primera lectura continuamos, profetamos, y cómo se queja de las injusticias del pueblo, cómo se cambian las balanzas trucadas, cómo se compra, decía, por unas sandalias, se compran a los pobres, cómo cosas que también están muy de moda hoy, cómo se quiere trabajar los días festivos para ganar más dinero. Dice, diciendo, exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo, ¿cuándo pasará la nueva para vender el trigo y el sábado? Para ofrecer el grano. Quiere lo único que importa es el negocio, el dinero, el estafar. Cambiáis las medidas, falseáis las medidas, cambiáis. En el fondo es la injusticia por la injusticia y el dinero por el dinero. Y mis intereses son lo que cuentan y nada más. Y eso llevará al fin de Israel, después al fin de Judá. Y ese es uno de los grandes riesgos de nuestra civilización, que le puede pasar exactamente lo mismo en nuestra época como en aquella. Si lo único que cuenta es el dinero y basta, estamos acabados. Y acabará mal. Y no porque lo diga yo, es la constante histórica de todas aquellas civilizaciones donde al final solo importa el lucro, solo importa el dinero. Y no importan las personas, siempre acaban mal. Mientras que el Evangelio de hoy es el que se repite en los tres Evangelios sinópticos, aun con pequeñas diferencias. Es la vocación de Mateo, también llamado Levi, es normal como Pablo, es Saulo y es Pablo, como Pedro, será Simón y Pedro. Era normal poner a veces dos nombres y tener dos nombres. Aquí es Levi-Mateo, que es el mismo personaje. Es el evangelista y apóstol Mateo. Cobrador de impuestos, o sea, ante el mundo, mala gente. Cobrador de impuestos, algunos dicen que eran los impuestos directamente para los romanos, el impuesto del Dacio, de lo que se cobraba por las mercancías que entraban en las ciudades o en los pueblos. Y en aquellos tiempos que no había el IVA y otros impuestos, pues se ponían estos impuestos a las mercancías. Otros dicen que este impuesto no lo cobraban exactamente los romanos, sino que lo cobraban ellos para dárselos a Herodes. Bueno, nos importa poco, porque Herodes era un rey de suelo opuesto por los mismos romanos. O sea, que a la hora de la verdad viene a ser casi lo mismo. El caso es que estos impuestos no van para los judíos, así que son vistos como mala gente que se aprovecha de los demás. Y aunque sean judíos, vienen vistos como gentiles, o sea, como lejanos del pueblo de Israel. Como gente mala. Gente pagana, aunque no lo sean. Y dice que Jesús lo ve y le dice, sígueme. Los evangelios normalmente son excesivamente barcos en palabras. Es muy posible que Mateo hubiera ido a ver a Jesús alguna vez, a verle a él, a oírle. Y a verle, no tanto hablar con él. Es posible que ya fuese, no bien bien un discípulo, pero sí un interesado en las cosas de Jesús. Que hubiera ido escuchando su palabra y un día Jesús pasa por delante de donde está trabajando y le dice, ven y sígueme. Un poco lo mismo que pasa con Pedro y con Juan. Si uno se coge estrictamente un evangelio, se dirá, Jesús pasó donde estaban trabajando con la barca y les dirá, venid y seguidme. Y lo dejan todo y lo siguen. Los otros evangelios, menos barcos en palabras, dirán toda la historia, cómo fueron conociendo a Jesús, cómo lo iban escuchando. Y después viene el momento de la llamada. Si no, no acaba de entenderse bien. Aquí podría pasar lo mismo. Y ante el gozo de que lo ha escogido para dejarlo todo y llevarlo con él, decide hacer una gran fiesta. ¿Y a quién invita? Lógicamente a sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Pues la mayoría cobradores de impuestos. Y así hacen esta, dice el evangelio de Lucas, dirá que serán una gran cena. Hace esta gran comida. Y estas comidas se hacían en las plantas bajas, puertas abiertas, de forma que la gente podía incluso entrar y hablar con los convidados. No eran cosas cerradas como las casas hoy. Por eso los judíos van a ver, los maestros de la ley, los fariseos, van a... ¿Qué pasa ahí dentro? Quedan como medio a la puerta, pero pueden entrar. Era normal poder entrar y saludar a la gente. Y empiezan a criticar. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La mentalidad de los fariseos era clara. Solo se come los santos con los santos. Los judíos con los judíos. Los pecadores no hacen las abluciones y la limpieza necesaria, legal. Son gente impura. Con esos ni se come. Si no quedamos impuros nosotros. Jesús, si fuese un profeta, si fuese una persona de bien, no comería con los pecadores. Y entonces Jesús que responde. No tienen necesidad de médico, los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí, como hemos explicado tantas veces, tiene un doble sentido lo que está diciendo Jesús. Un sentido evidente. Si son pecadores, precisamente para eso he venido. Para salvar a los pecadores. Les estamos llamando a la conversión. Y así es bueno estar con ellos cuando lo que se hace es elevar niveles. Cuando lo que se hace es no simplemente estar con los pecadores, sino llevar la gracia de Dios. Esto lo explica muy bien San Juan Crisóstomo. Cuando dice que la vida está entrando en lo que es el banquete. El banquete se hace en honor de Jesús, pero Jesús lo hace en honor de ellos para salvarles. Para darles la vida y la vida con mayúsculas. La vida eterna. Pero hay un segundo sentido en esta frase. Tal vez irónico. Y viene a ser como una acusación a todos aquellos que se creen justos. Claro, ¿cómo puedo? Cuando dice no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El problema está. Jesús ha venido a llamar a todos los hombres. Pero cuando alguien se cree justo y bueno, Dios no puede hacer nada por él. Solo cuando uno se da cuenta de que es pecador, se puede salir del pecado. Solo cuando se da cuenta de que es pecador, puede pedir la gracia de Dios. Solo dándose cuenta que uno es pecador, se da cuenta de la santidad de Dios y de la acción de Dios. Y viene a ser lo mismo que aquello que decía Jesús a los fariseos. Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos y que podría decir también a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque el que es pecador y se sabe pecador se puede convertir. No quiere decir que los malos sean los buenos y los buenos sean los malos. No es eso. Sino que el que sabe que hace el mal, aunque sea por debilidad, puede convertirse, cambiar de vida y llegar al bien. El que se piensa que es bueno, pero que en realidad no tiene ni misericordia, ni tiene caridad, ni tiene nada, con lo cual de bueno nada, no se puede convertir. ¿Cómo se va a convertir uno si ya se cree que es perfecto? Y eso por desgracia pasa en muchos cristianos, o en algunos al menos, pasaba en algunos, en muchos fariseos, que creyéndose justos, lo único que hacían era destrozar al prójimo. No existía ni el sentido de la caridad, ni la misericordia, ni el bien. Y estaban en pecado más que los demás, pero con la convicción de que ellos eran los buenos y los santos. Por eso todos los santos de verdad se han considerado y se han sabido pecadores. Porque saben muy bien que aunque intenten hacer bien las cosas, si lo llegasen a hacer es por gracia de Dios. Y cuanto más uno intenta hacer el bien, más se da cuenta de lo que cuesta y de que no se sale. Y de que no llega a hacer todo aquello que Dios querría. Es aquello que San Pablo explica muchas veces. Quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero. Y no es que Pablo hiciese el mal, ni mucho menos. Solo que cuando se va en el camino de la santidad, uno se da cuenta de todo lo que Dios te va pidiendo y no llegas. No llegas ni de lejos a lo que Dios quiere. Y entonces lo que es el bien y el mal hay una percepción muy diferente de lo que el mundo piensa. Para el mundo el bien y el mal son cosas muy exageradas. El bien y el mal están en cada acto, en cada cosa que vamos haciendo. A veces en cosas nimias, pequeñas, pero donde realmente allí nos vamos jugando nuestra vida cristiana. Y también hay un detalle que a veces, aunque sale del texto, el Señor a veces nos da la gracia y a veces no nos la quiere dar del todo. Como diciendo, mira, todavía somos, o sois, pero diciéndonos a vosotros somos, soberbios. Si todo lo consiguiésemos con facilidad, solo poniendo un mínimo esfuerzo, creeríamos que la gracia de Dios no cuenta. Que solo contamos nosotros. Y a veces el Señor hace como si nos dejase de su mano, para que nos demos cuenta que sin su gracia nada podemos. De que solo la fuerza de voluntad puede en algunas cosas, pero no en todo, ni muchísimo menos. Y que en el fondo lo que hemos de vivir es su gracia, su vida, lo que Él quiera en nosotros. Y no tanto nuestra voluntad. Por eso el cristiano sabe que no es nada fácil vivir en cristiano. Cuando muchos anticristianos de todas las épocas decían, bueno, la gente se hace cristiano para aliviar su conciencia. No sabían lo que decían, porque el cristiano es aquel, el auténtico cristiano que tiene conciencia. O sea, que hace cada día, va viendo lo que está bien y lo que está mal. Y no le es fácil, no le alivia, no le alivia. Realmente el ser cristiano, el no tener conciencia es al revés. Le va purificando la conciencia y aquella conciencia cada día ha de ser más dura consigo mismo. No con los demás, que ha de ser más misericordiosa. Por eso no es nada fácil ser cristiano. Lo fácil es no serlo. Es intentar quemar la propia conciencia y vivir como si uno no tuviese. Aparentemente mucho más fácil lo es, pero destroza a la persona. Y destroza no solo a él mismo, sino a los que están con él. Gracias. Gracias.